Es cierto que podía presentar a los tres ponentes de esta tarde, a los tres contertulios, como personas expertas en diálogo, que lo son, y podría decir sin error a equivocarme que los tres son magníficos oradores. Pero antes que oradores y antes que tener el don de la palabra, tienen el don de la escucha, que es algo que cultivan tanto Paco como Fernando y Antonio, y lo hacen desde el tocar la realidad. Es decir, ellos no hablan de lo que dicen que otros han dicho, o desde un laboratorio de ideas abstracto, sino desde lo concreto, cada uno desde su realidad, desde el ámbito de la política, de la sociología o desde el periodismo. Paco Igea lo hace desde la palabra íntegra y coherente, así lo demuestra ahora como procurador de las Cuerdas de Castilla y León, y lo ha demostrado como vicepresidente y además de ese diputado. Ya sabéis que esa coherencia es lo que le lleva a comprometerse desde el minuto cero en Ciudadanos y a embarrarse, que no meterse en el lodo, que es muy distinto, en el ámbito político, con todas las ingratitudes que eso conlleva. Y más cuando uno se sabe cristiano, cuando uno se sabe católico, porque acaba siendo sospechoso en el partido político, porque viene de una secta, y sospechoso en la parroquia porque ha manifestado sus convicciones políticas en público. Y desde ahí, pues en esa cuerda floja es en la que se ha movido y honestamente sobrevive, y más que sobrevive. Por otro lado, Fernando, tiene la capacidad de tener varias antenas en diferentes ondas de frecuencia a la vez. Lo mismo es capaz de descubrir los valores que hay detrás de una intelectual como Wendy Brown, que es capaz de adentrarnos en las bondades que tiene la nueva arquitectura eclesial. Y lo hace desde esa mirada como sociólogo, como directora además de la Cátedra Amor y Leticia de la Universidad Pontificia Comillas. Y por supuesto, como un gallego que sabe bien cuando habla de los desafíos de la familia, porque acompaña realidades familiares también complicadas. Y desde ahí, pues comparte, sabe e insisto, y escucha. Y Antonio San José no se queda mucho más atrás, es decir, porque Valle Soletano, el juega en casa como Paco, tiene mucho callo. Ahora que hablamos mucho de las fake news, de la comunicación polarizada, de tergiversar la realidad, pues él sabe lo que es vivir con profesionalidad, con principios y con criterio. Lo mismo al frente de los equipos del telediario que en Radio Nacional de España o en CNN+. Actualmente no solo es presidente del Consejo de Comunicación de la Universidad Europea, columnista del Norte de Castilla y analista de Herrera en COP, entre otros cometidos, sino que sobre todo es Faro como comunicador que da luz en lugar de ensuciar. Es capaz además de, con sus gafas, atinar de cerca y atinar de lejos, es decir, de salvar toda miopía y toda hipermetropía. Y además en sus exposiciones públicas, huyendo también de ese aplauso fácil que otros comunicadores o pseudo comunicadores intentan buscar. Pues desde ahí es de donde os invitamos y les invitamos a reflexionar un poco más sobre el diálogo en esta tarde, con una invitación también a la participación, porque no queremos que seamos nosotros cuatro los únicos que hablemos. Y vais a tener por ahí a disposición unas tarjetas para lanzar preguntas, porque vamos a intentar un hueco de preguntas y a partir de ahí nos las pasarán. Y no en un ejercicio de censura y filtración, sino de ser puente, se las intentaremos hacer llegar. El cardenal Omeya y el arzobispo también están abiertos a preguntar y a ponerles en aprietos a ellos si quieren. Que normalmente son ellos a los que les ponemos en aprietos nosotros. Mirad, cuando le dábamos vueltas a cómo afrontar el valor del diálogo y después de escucharos esta mañana y de ver cómo habláis del diálogo no como concepto, sino como una realidad que trabajáis en cada una de vuestras diócesis y de vuestras realidades eclesiales, nos parecía absurdo o al menos extraño caer aquí con un paracaídas y ponernos a hablar del diálogo per se, de hacer una teoría o una filosofía del diálogo. Por eso, lo primero que os voy a invitar a todos vosotros y les voy a invitar a ellos también, es a volver a ver las que han sido una de las imágenes clave de esta última semana. Y os voy a invitar a verlo intentándonos quitar de encima todo dolor, toda indignación, toda capa ideológica y partidista y sí a analizar desde el punto de vista del diálogo y sobre todo desde el punto de vista y desde la mirada de cómo el diálogo puede abrirse paso hasta en las situaciones más adversas. Y si no sale el audio, también nos ayudará porque nos implicará a la hora de ver más todavía los gestos que se esconden detrás de él. No se puede, no se puede, se sabía, se sabía, No se puede, no se puede, se sabía, se sabía, No se puede, no se puede, se sabe, ¡Suscríbete al canal! Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Perdóname. 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 No te apoya. Mucha muerte. Mucha muerte. No podía haber avisado. No podía haber avisado. ¿Qué es esto? Vale, vale. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Os pongo a ver más. Venid aquí. No puedo. 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 Bueno, cuesta todavía no conmoverse ante estas imágenes. Es posible, ¿no? Y empezamos de allá para acá confirmando. Es posible que el diálogo se abra a paso, ¿no? Aunque solo haya una grieta en medio del griterío y en medio de la bulla, de la turba. Es posible que a pesar de los pesares haya hueco para el diálogo. Es decir, pensemos más allá de la circunstancia concreta, a muchos espacios que estamos viviendo hoy en muchos de nuestros ámbitos donde ese griterío puede. Sí, la verdad es que todavía, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí en Valladolid compartiendo con vosotros. Sí, la verdad es que todavía emociona ver, yo no sé si casi más, porque el domingo estábamos tan conmocionados con los hechos, pero visto a varios días que no había visto las imágenes, emociona. Y por qué creo que sí que es una enseñanza, es decir, que no es simplemente a ver cómo gestiona la casa del rey esto, sino que es una llamada a todos nosotros. Creo que en primer lugar porque hablan de la vida y de la muerte. Hablan de algo esencial. No están hablando de si hay más o menos, sino hablamos de la vida y de la muerte. Y creo que necesitamos bajar a hablar de las cosas esenciales de la vida. Donde realmente se está jugando la vida, donde realmente se está jugando la muerte, el futuro de nuestros chavales, la calidad de los barrios, los inmigrantes. El rey nos ha dado un ejemplo de cultura del discernimiento público, que es lo que tenemos que cuidar, qué calidad de discernimiento público tenemos en este país. La reina nos ha mostrado efectivamente cómo es posible el compasivo diálogo, corazón a corazón. Cómo es posible, cómo es posible dolerse con el otro, llorar con el otro, alegrarte con el otro. Y finalmente sí me ha llamado la atención también la contención de las mujeres que decían no va con vosotros, tenéis que perdonarnos. Porque es verdad que también necesitamos la ley del respeto, el respeto a la dignidad del otro y ser capaz a veces de contenernos. Entonces, discernimiento público, mirada compasiva, dolernos compasivamente con el otro, ser capaz también de la contención. Yo creo que son tres grandes lecciones, no solamente para los hechos que estamos viviendo en Valencia, sino para el conjunto de la situación política que estamos compartiendo. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, la verdad es que a mí me emociona y me trae muy malos recuerdos, malos recuerdos de la pandemia, de los momentos difíciles que vives en este oficio. Pero si hay una reflexión sobre el diálogo, que yo creo que es importante en lo que sucede ahí en esa escena, que es que lo primero que necesitas para que haya algo es escuchar. Y escuchar lo que no quieres oír. Quiere decir que en la política estamos muy acostumbrados a ser escuchados y muy poco acostumbrados a escuchar. Y el gesto del rey, el gesto de la reina de dar un paso para adelante cuando hay un conflicto, es verdad que es un gesto humano, es un gesto tal, y me van a permitir la frivolización. Es un gesto profesional. Cuando uno se dedica a lo público, cuando uno se dedica a gestionar lo público, sabe que en ese momento no puedes echar un paso hacia atrás. Porque primero vas a generar más indignación y segundo no estás cumpliendo con tu obligación. Tu obligación es quedarte y escuchar. Y si no escuchas, no hay diálogo posible. Hemos vivido, afortunadamente, no tan tensas como esta situación, pero hemos vivido alguna situación parecida. Y si das un paso para atrás… Pero lo que no estamos acostumbrados de verdad, los políticos, es a sentir con tanta cercanía el dolor, la irritación y el enfado. Y eso empieza, yo creo que a ser necesario, porque no se puede vivir tan lejos, tan lejos como vivimos del dolor de la gente. La política está tan distanciada del común de los mortales que se están produciendo estas situaciones. Yo creo que es bastante bueno que nos acerquemos al sufrimiento de las personas que sufren las consecuencias de decisiones a veces muy equivocadas. Sí, yo creo, en línea con lo que está señalando Paco, que el rey, así lo dije el lunes en el programa de Carlos Herrera en COPE, que el rey hizo de rey. El rey hizo de rey. Cuando se asume la corona, lleva implícita una parte muy agradable, positiva, vas a los sitios, te aplauden, te reconocen, te sonríen, te dan la mano, te gritan viva. Pero también hay una parte más dura en el ejercicio de esa labor y es ver cómo, en este caso, la indignación, la desesperación, la impotencia de aquellos que lo han perdido todo. Ahí estábamos viendo las caras de aquellos que ya no tenían nada y que no encrepaban a los reyes, encrepaban a los políticos en general, estaban manifestando su ira, su indignación. Y el rey tuvo un temple, y la reina, pero un temple realmente muy alto. Es decir, yo me quedo aquí, si vuela un objeto y me da en la cabeza, pues me da el equipo de seguridad. Me imagino que desde luego están todavía tomando tila después de aquello una semana después, pero hizo lo que tenía que hacer. Y todos nos sentimos orgullosos de tener un rey, de manera que estaban allí y que aguantaron dos horas, dos horas. Y eso es el valor del diálogo. Y estaba hablando con ellos. Incluso una persona le encrepaba, venís aquí, le dijo, ¿qué quieres? Le dijo el rey, no se vaya aquí, porque ¿qué quieres? Si quieres no vengo y me quedo en mar. Claro, vengo aquí, que no es muy cómodo, estoy mucho mejor en la zarzuela. La verdad es que ¿por qué es mi obligación, como rey de todos los españoles, estar aquí a vuestro lado? Y el martes vuelve, por cierto. Ya vestido de capitán general, vuelve a ver cómo se están desarrollando las labores de reconstrucción por parte del ejército. Yo creo que en ese sentido es un ejemplo. La corona tiene su parte también dura. Yo recordaba que su padre, Juan Carlos, y los que tengamos más años seguramente nos acordamos, tuvo que encontrar un abucheo descomunal en la Cámara de Juntas de Guernica. Él estaba hablando, todos abuchearle, de una manera, fueron diez minutos de abucheo, tremendo, aguantando ahí. Incluso se permitió decir, más alto que no lo oigo, decía, un acto así un poquito de chulería, si me permitís. No, pero decir, bueno, pero es así, o sea, la cruz y la cara. O la cara y la cruz, el hace y el en vez de cualquier desempeño. El diálogo no hay que proclamarlo, hay que trabajarlo y hay que ejercerlo. Y esto es un ejemplo. El diálogo es el arma de la razón y el puente, el instrumento por el que se consiguen acuerdos y consensos. No entenderíamos la transición política de este país, ahora tan denostada por algunos desavisados, sin el valor del diálogo. Posturas muy enfrentadas, pero tú y yo, pensando diferente, vamos a ponernos de acuerdo en lo fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos un horizonte que sacar este país adelante y alcanzar la democracia. Y eso tiene un valor que la unidad dice, no, el régimen, las componendas del régimen de 78, no sabrán estos que nunca jamás tuvieron información de lo que pasó en ese momento. Por tanto, acercar posturas. Y hay que ejercer el diálogo sin apriorismos. Sin apriorismos. Oye, yo vengo, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, vamos a escucharnos. Decía Paco, la escucha, a lo largo de la escucha me parece que es fundamental. Siempre es en doble dirección, dialogar y escuchar. Y yo dialogo y dialogas tú. Y de lo que tú dices y de lo que yo digo, seguro que alcanzamos un punto de acuerdo. Y ese creo que es el gran valor espiritual, social, político que tiene a mi juicio el diálogo. Sí, después, si me permites, José. Pues algo que también me transmite es que generalmente vemos en los extremos mucha fuerza. Y las personas que mantienen moderación o que están centradas o que no ceden a la intolerancia parece que son cobarditos, mediocres, blandos. Y hay una fortaleza de la moderación. Hay una profunda fortaleza de la moderación. Y a mí me parece que lo representa muy bien, como sin levantar la voz, sin hacer gestos agresivos, parando. Ese gesto de parar es capaz realmente de mostrarnos que tenemos que cimentarnos en la fortaleza de la moderación. Y eso no se improvisa. Lo que el Rey ha hecho le ha llevado toda una vida a serlo. Claro. Pero ¿cómo se consigue eso? Ayer, don Luis, en la inauguración, hablaba de ese riesgo o ese peligro de caer en una permanente dialéctica de los contrarios. En la que parece que estamos instalados, más allá de la legítima indignación que se muestra en las imágenes, parece que esa polarización o que esos extremos cada vez lo son más y que esa mesura cada vez lo es menos. Es decir, ¿cómo dar ese salto? Y si es posible, ya estamos en un precipicio que no hay posibilidad de retorno. No solo en lo político, sino que también lo estamos extendiendo a la calle y a lo social. Paco. Es muy complicado, ¿no? Porque vivimos en una situación en la que fundamentalmente la polarización es el fruto de la simplificación del mensaje que se produce por el auge de las redes. Las redes sociales ahora son probablemente el elemento central del discurso político. Y con 240 caracteres es muy difícil dialogar ni llegar a un acuerdo. Se puede insultar, se puede alabar, pero difícilmente se puede razonar. Y luego está muy mal visto, como se ha dicho aquí, llegar a acuerdo. Yo soy un fiel seguidor de un columnista del país, que es Víctor Lapuente, que es un tipo muy razonable. Tiene un libro que se llama El retorno de los chamales, sobre la política incremental. O sea, la política tendría que ser la capacidad de llevar lo que tú quieres para tu país, para tu sociedad, lo más lejos que puedas. Pero la política en España es una liga de fútbol. Yo soy del Madrid, soy del Barça y es blanco o negro y es gano o pierdo. Nunca es hasta dónde puedo llevar las cosas. Y sobre todo lo que es ahora, y no existe el diálogo porque existe una cosa que a mí me saca completamente de mis casillas, que es el relato. Toda la política se ha convertido en un cuento. De hecho, uno de los más tristes, célebres personajes de la actualidad lo llega a decir. Dice, claro, la distancia entre mi persona y el personaje, todo es un cuento. Todos son personajes, todo es una cosa que cuentas para que parezca, pero en realidad no hay políticas públicas, no hay evaluación de las políticas públicas. No hay cómo medimos el bienestar, el estado de nuestra salud, de nuestras carreteras, de nuestra economía. No, todo es un relato que tiene un ganador. Además, es un relato que es una telenovela porque son capítulos muy cortos, se juegan muy cortos. Y el ciclo electoral es tan corto en España que se ha roto el ciclo electoral y cada seis meses hay una elección, cada año hay una elección. Y eso hace que los relatos sean cada vez más intensos, más cortos y más difíciles de hacer una política medio sensata. Así que es un asunto complejo, muy complejo y yo decir que no le veo fácil solución, entre otras cosas porque se ha producido un proceso de destilación en la política. Y ahora me vais a perdonar que diga esto, pero no queda más, lo más mediocre del mundo. O sea, la política ya solo queda gente mediocre. Yo decía hace poco, cuando mis excompañeros, yo tengo excompañeros que han estado en Ciudadanos, están en el PP, y dije, pues tienes que elegir entre Luis Garicano o Adrián. Y dije una cosa en el Partido Popular, y como en todos los partidos, no quiero señalar, cuando tienes que darles a elegir entre el jamón ibérico y el chopet, siempre eligen el chopet. O sea, sí. Sí. Yo creo que tienen mucha razón. ¿Quién es político en España? Aquel que no puede dedicarse a otra cosa. Lamentablemente. Políticos formados, con carrera, con oficio, cotizados, que vayan cotizados de casa. Esto es muy importante. Aunque tengan donde volver, tal, que tengan la política como un periodo de contribución a la sociedad. Pero, oye, un día terminas y tú eres médico y volviste a tu hospital, y el otro es abogado del Estado y sigue con lo suyo, es arquitecto o lo que sea. Y hay gente que no tiene. Es una parachics que llevan toda la vida de Dios metidos en un partido político y están ahí medrando. Y claro, tienen que decir y hacer todo aquello que se les indica. Bueno, esto es así. Y nos guste o no, pero también es verdad que hemos denigrado mucho nosotros a la clase política y que antes receptábamos a los políticos y a los ya no se les respeta. Con respecto al diálogo y a lo que tú planteabas en tu pregunta, yo aquí quiero citar a Javier Goma y su libro y su teoría de la ejemplaridad pública. Los políticos tienen que ser referentes, tienen que ser modelos, modelos públicos, ejemplaridad. Es decir, tienen que dar ejemplos. Esto es muy importante en la vida. La Iglesia, desde luego, es muy defensora de dar ejemplo al final. Y es verdad que esto que se ha dado en llamar el relato o el storytelling, que dicen algunos, que es una cosa más cursi, decirlo ahora, ¿quién tiene el relato? Ahora, ¿qué estamos viendo en Valencia? Que es lamentable. Es que ni siquiera en esta ocasión, con esta desgracia, con esta hecatombe, estamos dispuestos a sentarnos, a llegar a acuerdos. Y luego ya se dilucidará qué responsabilidades hay. Pero esto es en tercera derivada. Ahora lo que interesa es que la gente recupere sus casas, su vida, tal. Ahora no, ahora estamos, si tú avisaste antes, no me llamaste, yo te llamé a ti, hay un SMS, el otro se fue a comer, el otro vino, el otro no estaba. Que sí, que, oye, al final habrá que dilucidar quién obró bien, quién fue negligente, quién no llegó a la altura de las circunstancias. Pero a mí eso me parece que no es el momento este para hacerlo. ¿Y ahora qué quiere el Partido Popular? Sacudirse el muerto y decir que la culpa es de Sánchez y del Gobierno Central. Y los otros quieren que sea Mazón y su equipo y tal. Y se está poniendo el acento en todos los fallos. Bueno, que hay que analizar los fallos. Ojo, no estoy diciendo que no se haga, ¿eh? Pero ahora vamos a ponernos de acuerdo. Ahora lo que toca es quitar barro, dar de comer, abrir colegios, abrir comercios, que la gente pueda vivir, dar ayudas. Que hay gente que lo ha perdido todo. Su casa, su trabajo, su familia. No tiene nada. Habrá que arreglar esa situación. Y después ya si eso, como dicen los jóvenes, ya si eso, nos ponemos a ver quién obró bien, quiero bromar y quién tiene la culpa. Pero no, estamos en esto y de ahí no vamos a salir. Y me parece también lamentable una circunstancia tan grave y tan dramática como esta. Trascendiendo, bueno, yo voy a hacer una lanza en favor también de la política local, ¿no? Es decir, que es cierto que quizá hay una indignación justa y necesaria, ¿no? Es decir, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal. Pero también es política esos alcaldes y esas alcaldesas de todos los municipios valencianos. Y de todos esos concejales que sí que están dando el callo y que están embarrándose como el que más, ¿no? Es decir, y quizá nos toca fijarnos más en ellos y no emborronarnos con el resto, ¿no? Es decir, a partir de ahí, ¿no? Y saliendo y trascendiendo un poco más. Perdona, más de 10 segundos. Ya hay una cosa que se nos ha olvidado en nuestra sociedad. Ya no existe. Los imponderables no existen. No existen. Todo tiene que estar previsto perfectamente. Es decir, esto que ha ocurrido en Valencia no lo había previsto nadie. Nadie. Con esta dimensión. Hay imponderables. Hay desgracias que no se pueden prever, no se pueden tener perfectamente programadas, ¿no? Y esto tú lo habrás visto en tu época de vicepresidente también, cómo se os pide a los políticos que todo esté perfectamente previsto, calculado y tal. Y hay cosas que no. Y en esta sociedad se nos ha olvidado y ya no admitimos que nada sea imponderable. imprevisible, no. Es que no se previó. Si hubieran avisado, no, mire usted, la circunstancia esta y la virulencia de lo que ha venido, eso se lleva por delante cualquier previsión. Pero es verdad que no estamos acostumbrados a que nos sorprenda la realidad. Y ahí es donde suelo jugar los políticos y nos lo jugamos también como sociedad. Mira, había un momento en el que Paco hablaba del relato, ¿no? Decía Sabier Mas en un artículo que citaba además Fernando Vidal, que quien controla el relato controla el mundo, ¿no? Y además Fernando mantenía ahí la tesis de que gracias a ese control del relato y de la guerra cultural se había logrado que ganara Trump, que Inglaterra se haya ido de Europa con el Brexit y que el populismo se haya extendido por doquier. Y frente a eso, acababa con una mirada esperanzadora, ¿no? Citabas a Sebastián Mora, que nos ha acompañado también el fin de semana, y que él apostaba por la necesidad de crear lo que denominaba él una conversación cívica, ¿no? Es decir, en medio de este valor del diálogo, ¿qué es eso de conversación cívica y cómo nos puede ayudar a superar todo ese relato prefabricado? Sí, la verdad es que hemos extendido esta idea de la guerra cultural, que sabéis que es un término que originó Goebbels en la peor Alemania posible, y que nos pone en un contexto de dividir magniqueamente a la población, de generar agresividad, de convertir al otro en enemigo, de buscar la aniquilación y la derrota del otro, incluso utilizado solamente como metáfora, nos pone en una disposición de extremismo y de simplificación, ¿no? De guerra o de sentirte atacado por los demás. Además, está muy mal basado en Mateo 10, 34, cuando habla de la espada y la paz, porque también dice, he venido a poner al viejo contra el padre, ¿no? Y nadie se toma esto en ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tenemos una cultura bíblica todavía demasiado literalista y nos falta bastante para poder incorporarnos a una visión más moderna. Pero es verdad que, igual que el rey no ha improvisado, sino que realmente eso es algo que o eres así o no lo haces, también nuestro país, a la hora de responder a una desgracia como esta, tiene capacidades. ¿Qué capital moral tiene un país? Eso no se improvisa. ¿Qué capacidades generas de diálogo? Eso no se improvisa. O sea, nosotros tenemos el problema de que tenemos un clima de diálogo casi en parte distorsionado. Casi tan importante como el principio, un hombre, un voto, para la democracia, es tan importante el criterio de cada dos personas cualquiera un diálogo. O cada dos desconocidos el asombro de una conversación. Y esto en parte es lo que hemos perdido, la capacidad de dialogar entre nosotros. Con Houser, en su libro Política de Masas, decía que el nazismo fue posible porque no había afiliaciones cruzadas, sino que el mundo fue dividiéndose en organizaciones totalmente separadas. Bueno, pues en parte lo que nos está ocurriendo es que no tenemos conversaciones cruzadas con aquellos que son diferentes que nosotros. A veces ya conversaciones ni siquiera con nuestros cuñados si queremos seguir teniendo la paella en paz. Entonces, el asunto es este. ¿Somos capaces realmente de hacerlo? ¿Somos capaces de tener estas conversaciones? Yo me permito apuntar como cuatro cosas que nos decíamos. Apunta cosas. Primero, hemos perdido nuestra cultura lectora. Escribía Benjamin Prado en Threads, que es una red social más vivible que Twitter y que las demás. Decía, el hombre que tiene un libro nunca está solo. Hemos perdido la capacidad de diálogo profundo, personal, interior de la lectura, porque si no somos capaces de leer, tranquilos, es difícil que seamos capaces de conversar. En segundo lugar, me llama la atención, durante la pandemia había un 72% de gente que decía que quería cambiar su vida. ¿Dónde cambias tu vida? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son los medios de reflexión? Ofrecemos desde las parroquias lugares donde la gente pueda revisar en qué puedo cambiar, en qué no puedo cambiar. Y luego la cuestión de los métodos de reconciliación. En este país en el que cada vez nos sentimos más culpables de todo, en la cultura occidental en general, de estar gordo, de estar flaco, de fumar, de no fumar, de beber, de no beber, de carbohidratos, no carbohidratos, vivimos en una sociedad con más culpabilidad y con menos perdón. Entonces, son claves los diálogos de gratitud, recordando la transición, por cierto, de dar gracias por las cosas. Y también los diálogos del perdón. Entonces, tenemos métodos de reconciliación, como por ejemplo tienen en Estados Unidos. Y finalmente creo que todo esto se juega también en el tema de la renaturalización de nuestras ciudades. En nuestras ciudades. Ciudades más duras, ciudades donde hay un 20% de soledad, ciudades donde estamos cada vez más aislados de los demás. Es complicado que haya diálogo. Necesitamos renaturalizar las ciudades y necesitamos volver a revecinalizar las ciudades. Por lo tanto, tengamos el capital moral, tengamos la sociedad civil de conversaciones capaces de responder a imponderables efectivamente como este y como otros que nos vendrán. Bueno, yo sobre una de las cosas que has dicho que es importante, que es que no nos cruzamos, ¿no? Que no nos cruzamos el… no es que no nos crucemos, es que tenemos un sistema diseñado para escuchar solamente lo que queremos oír. Claro. Es que el algoritmo, el maldito algoritmo, lo que está haciendo es que solo escuchemos lo que queremos oír. Y eso, que es un mundo real en el que vive muchísima gente, vamos, no es un mundo real. Yo siempre me cansaba de intentar explicar a mis compañeros que lo que ocurre en Twitter no es el mundo real. Sorprendentemente, ¿sabes? Hay otro mundo. Pero eso, para la política, para… es el mundo. Y está convirtiéndose en un sitio imposible. Yo no estoy de acuerdo en… yo creo que tenemos un gran país. Has mencionado la pandemia y yo he de reconocer que tenemos un enorme país. Es decir, que fue capaz de sufrir, de meterles en casa a todo el mundo. Y eso, vamos, yo no recuerdo una cosa como aquella. Es decir, que cuando a la gente le decimos, te tienes que quedar en casa, la gente se quedó en casa. O sea, cumplió con sus obligaciones 90 y tantos por ciento. He de decir que los más rebeldes casi fueron la Santa Madre Iglesia. Ahora voy a aprovechar este momento. Pero es verdad que la gente tiene muy buena fibra. Y lo ves en la catástrofe en Valencia. La gente coge una mopa y sale y cruza un puente para ayudar a su vecino. Yo no soy pesimista con respecto al país. Sí soy pesimista con respecto a la política y al diálogo público. Pero los ciudadanos son bastante mejores, afortunadamente, que somos su política. Sí, yo creo que esa es la gran esperanza. Con lo que ha ocurrido en Valencia hemos visto lo mejor y lo peor de la condición humana. Hemos visto aquellos que han engañado a los ancianitos, haciéndoles creer que querían pasar a su casa para ver qué daños tenían y luego robarles todo lo que les quedaba de valor, que ya no hay pocas cosas. Hemos visto cómo han parado en la noche gente que ha robado comercios y se ha llevado y ha ocupado pisos. Y, en fin, esto dice, ¿cómo es posible que haya gente capaz de empeorar el infierno? Pues lo hay. Gente capaz de empeorar el infierno. Y, al mismo tiempo, Paco, tienes mucha razón. Es decir, en la pandemia fue un ejemplo muy claro. Era lo mismo. La gente que se ha andado 10, 12 kilómetros cargando con botellas de agua, con útiles de limpieza. Bien, mientras llega el ejército, aquí estamos nosotros. Y gente joven, la generación de cristal. Que esto es una guerra necesitaba. Bueno, pues al final, ahí está. Bueno, chavales dándolo todo y ayudando y llevando comida, repartiendo comida para las personas que tienen problemas de movilidad, etc. O sea, que tenemos un país fantástico. Y un país que yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Y por eso el valor del diálogo y del acuerdo es evidencia más importante que nunca. Tú decías en la presentación lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Quién ha hablado con la América Profunda? Nadie. No, no, es que Trump. O sea, si usted va a Idaho, a Utah, a Buffalo, a Nevada, si se mete en Nuevo México, sabe lo que piensa la gente. Si solo ve la CNN, le lee New York Times y, en fin, y escucha a Josh Clooney y a Billion C. Y a Taylor Swift, pues tiene que ganar Kamala Harris. Pero estaba claro, la gente ha votado por una cuestión económica y no se ha hablado, no se ha dialogado. Y hay apriorismos que yo creo que al final son una especie de gafas deformantes que nos impiden ver la realidad. Y piensan que, en la cultura woke, las mujeres tienen que votar como mujeres y a Kamala. Los homosexuales como homosexuales. Los, no, mire, ha habido de todo. Los hispanos como hispanos. No, pues los hispanos han votado a Trump. Las mujeres han votado a Trump. Se dice que cuando analiza los datos, ¿qué nos falta? Nos falta enterarnos de la realidad, nos falta hablar, nos falta permearnos y de lo que es la situación política de un país como Estados Unidos, lo que se siente, y quitarnos todos estos apriorismos que tenemos de la victimización, racionalización, no sé qué, todo esto que al final sirve para lo que sirve, que a veces es para enmarañar la realidad, así de claro. Por eso, algunos se han sorprendido menos de lo que ha ocurrido, porque lo veían venir, porque estaban más metidos en esto, habían dialogado más. Justo, hablas tú de enmarañar la realidad, Paco hablaba del algoritmo, mencionábamos al principio las fake news. Todo de alguna manera está relacionado con el comunicar o no desde la verdad. Es decir, casi es menos preocupante las burdas mentiras que se pueden lanzar desde un medio de comunicación, ojo, cada vez menos desde los medios de comunicación tradicionales, porque eso ya de cuando alguien sale a la tele y dice me está escuchando, te está viendo toda España, es mentira. Es decir, ¿dónde está toda España? Es aquí. No sé si eso genera una reflexión seria y profunda de la verdad como base para un diálogo verdadero y un diálogo auténtico, o ya la verdad no importa. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Quiere decir que en el relato no existe la verdad, es un relato. El relato no tiene nada que ver con la verdad. Nosotros cuando… para mí la verdad es esencial en la política y, sobre todo, tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en Valencia y con lo que sucedió, yo creo, aquí en la pandemia. Yo cuando he empezado la pandemia y reunimos a la gente de la Consejería de Sanidad, a la nuestra, a la de Transparencia, bueno, reunimos a todo el mundo que estaba implicado y les dije una cosa el primer día. Solo hay una cosa que no puede ocurrir. O sea, puede que no lleguemos o que no tengamos material o que… Pero nos tienen que creer. Es esencial. Si no nos creen, estamos perdidos, porque el único arma que tenemos en esa situación, lo único que teníamos era decirle a la gente quédate en casa o no te quedes o no sé qué y que la gente te hiciera caso. No había otra cosa. Y la verdad es esencial, es el arma más importante en la política. Y lo que se ha perdido y lo que ha perdido la política española y en general la política del mundo es credibilidad. Nadie cree a un político. Nadie le compraría un coche usado a un político. Es imposible. Y esa falta de confianza genera desafección y genera episodios como el que ocurrió en Valencia. Si el primer día sales y dices, mira, pues no nos llega, no tenemos tal, no podemos hacer no sé qué, está ocurriendo esto, hay tanto… Pero si ni dices los muertos, ni dices lo que está pasando, ni dices verdades, ni sobre dónde estás, ni sobre dónde no estás, ni sobre qué ha pasado, en general lo que generas es desafección y en una situación dramática como esta esa desafección se convierte en irritación, en violencia, en un espectáculo como el de otro día. Por eso yo creo que la verdad es esencial en política. Ahora la verdad ha desaparecido de la política. Es decir, estamos cansados de oír a señores del presidente del Gobierno hacia abajo decir una cosa y la contraria en cuestión, ya no de semanas, a veces solamente de horas, y no penaliza, y no penaliza, porque desgraciadamente es así. A cualquier… que hemos vivido los 60, los 70, la política… en fin, el ala oeste, ¿verdad? Esto es una broma, claro, tío, o sea, aquí da igual. Es House of Cards. Yo lo dije una vez, es la versión poligonera de House of Cards. Es Cards. No es la versión noble del ala oeste. Sí, pero el tema es más grave, porque vivimos en un cambio de época, donde ya no solamente luchamos por la inclusión social y por la universalidad, sino que estamos ante una profunda crisis de la realidad, ante una crisis ontológica, que se debe efectivamente a la posverdad, que cada vez podemos hacer cosas más simuladas, a que podemos intervenir en el ADN de todas las criaturas, en que estamos en un altísimo construccionismo, donde estamos dudando de qué es el hombre, qué es la mujer, qué es el joven, qué no es. Meloni presenta a los inmigrantes como extranjeros en edad militar. Es decir, llamamos a las cosas como queremos y todo está en suspensión. Entonces, frente a esto, la pregunta es cuáles son las instituciones de la verdad. Pero una vez que nosotros hemos roto con la tradicionalización, hemos destradicionalizado todo, estamos en una fortísima pérdida de institucionalización, que ahora la pregunta es dónde están los productores. La universidad tendría que ser, pero en qué situación está la universidad. Entonces, conectando con la pregunta anterior, yo estoy de acuerdo con que tenemos una gran comunidad de acción, de compromiso familiar, de compromiso con los amigos, de conversaciones cruzadas. El problema es que entre esa comunidad, en la pirámide social y las altas instituciones, no hay nada. Porque hemos destrozado, teníamos un asociacionismo, una sociedad civil muy baja del 29% en el año 2008 y ha bajado, según datos de Fuesa, al 19%. Por lo tanto, hemos perdido un tercio de nuestra sociedad civil. Por lo tanto, lo que falta son los grandes filtradores de opinión, los grandes creadores de verdad, los grandes creadores de reflexión. Y eso lo que hace es que, lejos de intentar regenerar sociedad civil, lo que hacemos es dejar rienda suelta a las opiniones de gente en redes, que es el mundo de Musk. Porque no es el mundo de la gente caótica, es el mundo del peor neoliberalismo. Pero ahí habría que apelar la responsabilidad de los usuarios. Claro, sí, sí. Vamos a ver, seguro que todos ustedes cuidan mucho su alimentación. Y la gente joven que la vez más, esto no lo tomo porque tiene muchas grasas saturadas, o grasas trans, y tomo menos hidratos. Y cuando vas a cualquier sitio de excursión o un sitio que no conoces, lleve una fuente, lo primero que preguntamos es si se puede beber esa agua potable. Sin embargo, eso que lo hacemos en nuestra vida normal, llega a las redes sociales, y ahí nos preguntamos si el agua es potable o no. Nos bebemos el agua que nos dan. O sea, agua de responsabilidad tenemos. ¿Usted por dónde se informa? Yo por el extramegaiperarchiconfidencial.com. Mire, allá usted, claro. O sea, en los medios de comunicación, que tienen problemas y tienen fallos como todo, no, tampoco son perfectos. Pero bueno, en la comunicación, si yo me informo por el ABC, por el país, por el mundo, por la COPE, por Onda Cero, sé que hay periodistas. Esos periodistas aplican protocolos de contraste y comprobación. Porque los médicos, cuando llegas ahí, te van a meter en quirófano, para la cosa más banal, te dicen radiografía de tórax y analítica. Y si no, no va usted al quirófano de ninguna manera. No, si esto no es nada, no es nada, radiografía de tórax y analítica. O sea, aplican protocolos médicos. También hay una praxis informativa, y es protocolos de contraste y comprobación. Y con eso, insisto, a veces hay errores, ¿no? Pero elijamos los medios que nos den, cada uno, según su ideología o según sus gustos, pero que nos den la garantía de que detrás hay profesionales que nos van a ofrecer una información lo más verdadera posible. La objetividad no existe, eso lo aprendíamos en Primero de Periodismo, y la verdad absoluta a lo mejor tampoco, pero lo más aproximado a la verdad y lo más honesto. Y es verdad que la gente consume cosas y al final ya no sabemos. Si no hemos leído en un sitio, lo hemos escuchado en una emisora de radio, o en una emisora de televisión, o fue un grupo de WhatsApp de una prima nuestra de Murcia que nos manda eso y lo damos por bueno. Y es así. Entonces, en ese totu revolutum, pues claro, las fake news, que es la pregunta que decías, crecen como setas. Ahora voy a decir una cosa impopular. Eso está bien, pero lo mismo que la legislación no permite que la gente ejerza la medicina sin titulación, sin información, sin tal, alguien debería de pensar que quizás también es llegado el momento de regular algunas cosas. A ver, pues claro, hay cosas que, y esto va a sonar poco liberal, pero es que esto es así, porque la gente no, es un mundo, es el único mundo que yo conozco, el único mundo que yo conozco en la que el 90% va con pasamontañas. Todo el mundo va con pasamontañas, nadie sabe quién es, no sabes ni quién eres, ni qué, o sea, si al menos te hicieras cargo de lo que tú dices, si al menos con tu prestigio personal te hicieras cargo de lo que tú dices, es que el 90% de ellos van con pasamontañas. Entonces, yo creo que también es llegado el momento de regular un poco, porque los principales medios de comunicación, efectos políticos, están en manos de los más, de la China y de Putin. Igual, si queremos de verdad seguir viviendo en un mundo libre, libre con conocimiento, libre de verdad, pues para eso está el derecho, el derecho está para regular las nuevas amenazas y esta sin duda es una amenaza. Sin duda, no estoy de acuerdo contigo, Paco, absolutamente. Damos un paso más, hace muy poquito, escucha, voy a repetiros la frase un par de veces para que todos la dengan. No, escuchaba que alguien decía, no se puede dialogar de todo, ni con todos. No se puede dialogar de todo, ni con todos. ¿Hay límite en el diálogo? Como dice esta persona que la pronunciaba hace muy, muy poquito. Bueno, yo... Me temo que no hay más. Cristo habló con todos y de todos. Cristo y Dios nos hablan en el interior a todos, ¿no? Es decir, que yo estoy pensando en la pastoral penitenciaria. Allí se habla con todos y están frente a situaciones de, a veces, de maldad extrema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dialogamos con la dignidad infinita de cada persona. Yo creo que tenemos que dialogar con todos de todo. Otra cosa es que entendemos por diálogo, claro. Porque si diálogo es pura relativización de lo que haces o es pura transacción mercantil, no, eso no puede ser. Yo lo que diría es que entendemos por diálogo y qué tipo de diálogo. Yo creo que hay tres cuestiones ahí. Primero, no es un diálogo con una razón abstracta, mecánica, clínica, puramente de negociación. Sino tenemos que pasar a hablar de una razón amada, de una razón de corazón, que lo expresa el Papa en su nueva encíclica, ¿no? Es decir, necesitamos manejar una razón en el diálogo que vaya mucho más allá del mercadeo y de la pura negociación. Es decir, un diálogo que requiera ese corazón a corazón. El hablar de verdad como estaban hablando los reyes con la gente. Y luego, en segundo lugar, es preciso incorporar la amistad de la diferencia que dijo el Papa en Indonesia. Es extremadamente importante. Tú no buscas el diálogo para fusionarte con el otro, sino para también ser amigos en la diversidad. Y en tercer lugar, creo que también en el ámbito del diálogo nos falta la capacidad de misterio. Somos una sociedad que ha perdido la capacidad de misterio. Y el misterio también es humildad, el misterio es el infinito del otro, el misterio también es aventurarte al otro. No intentar clasificar al otro. Si el otro tiene una historia tan profunda, ¿por qué reducirla a una etiqueta? Entonces, sí creo que necesitamos hablar de todo con todos, pero necesitamos también profundizar en qué significa el diálogo y qué significa en profundidad en tu vida. Yo creo que se puede hablar con todos y se puede hablar de todo. Quizás el problema está si hablas de todo con todos. No dame la cosa, ¿no? Que hay cosas en las que es difícil encontrar un término medilloso. Yo creo que eso se ha vivido mucho en la política, ¿no? El cordón sanitario, ¿no? Vamos a poner un cordón sanitario a la altra derecha, a Bildu, a tal, siempre… Y que el cordón es probablemente el fruto de la inseguridad y del miedo de quién lo propone la mayoría de las veces. Porque la política debe ser el arte de convencer. Yo voy a intentar convencerte a ti de que lo que yo propongo es mejor. Y es verdad que hay cosas que nos asustan, que nos dan miedo y que la política, además, ahora mismo, el 90% de la política está centrada en el miedo. Es decir, lo que se propone políticamente es estos señores que vienen de fuera te dan miedo, estos señores que quieren echar a los de fuera también te dan miedo. Y lo que generamos todo el debate político es el miedo. Y hay muy poco debate político sobre la esperanza, la bondad. Yo siempre he creído que era políticamente más potente la esperanza y la bondad que el miedo. Pero he de reconocer a este respecto que estoy profundamente equivocado. Porque lo que hay ahora es un debate que es inexistente. Que es a ver quién mete más miedo de todos. Pero yo sí creo en el diálogo, creo en el debate como manera de llegar a un punto intermedio, sabiendo que hay sitios a los que nunca iré y cosas que no admitiré. O sea, yo no puedo admitir políticamente que los seres humanos sean calificados por su origen, o por su nación, o por su raza. No lo voy a admitir nunca. No es que no quiera dialogar contigo, es que va esencialmente contra algo que también hay que tener principios. Yo creo en esto y de aquí no me voy a bajar. Pero es verdad, yo creo que se puede dialogar con todos, se puede dialogar de todo y mi duda es que se puede dialogar. Sí, es un hablar razonable, Paco. De todas formas, pensemos también que con el diálogo se acabó con la banda terrorista IRA en Uganda. O sea, el diálogo sirvió para acabar con la banda terrorista ETA en España, al final hubo que hablar con los terroristas. No comprar los argumentos, sino hablar. ¿Debe hablar la Iglesia Católica con aquellos que defienden el aborto? Yo creo que sí. Que no le van a comprar nunca el argumento, pero por lo menos para que aquellos que defienden el aborto conozcan los argumentos de la Iglesia Católica. Una cosa es dialogar y otra cosa es asumir la teoría del otro y intentar explicar por qué creemos que el otro está equivocado. Claro, ese diálogo hace falta de gente, sin apriorismos, con tranquilidad, con mente abierta. Se puede dialogar casi de todo y con todos. Entonces, dialogar no es, insisto, acercarte, comprar argumentos, oye, vamos a ver cuáles son tus argumentos, escucha los míos con atención, con respeto, y a lo mejor no vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a comprendernos mejor. Yo creo que eso es lo que tiene de valor el diálogo en todos los casos. O se alcanzan acuerdos o se comprende mejor al otro. Y también respetas, mire, yo no pienso como tú, respeto en algunas cosas, ¿no? A un asesino de ETA jamás le voy a comprar el argumento, nunca. Pero en otras circunstancias y en otros ámbitos, pues a lo mejor, sin estar de acuerdo, pues puedo respetar lo que tú haces. Bueno, algo de spoiler casi le hacéis al Papa Francisco. Le vamos a escuchar, ahora es un vídeo de unos cuatro minutos, es decir, está editado, pero era importante yo creo que escuchar. Nos va a dar las pistas, es del viaje del Papa Francisco hace nueve años a Paraguay. Y le hacen esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el diálogo? ¿Qué es el diálogo? ¿Y cómo hemos de dialogar los que nos decimos cristianos? Además, el diálogo presupone y nos exige buscar esa cultura del encuentro. Es decir, un encuentro que sabe reconocer que la diversidad no sólo es buena, es necesaria. La uniformidad nos anula, nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad. Por lo que el punto de partida no puede ser, bueno, voy a dialogar, pero aquel está equivocado. No, no, no podemos presumir que el otro está equivocado. Yo voy con lo mío y voy a escuchar qué dice el otro, en qué me enriquece el otro, en qué el otro me hace caer en la cuenta que yo estoy equivocado y en qué cosas le puedo dar yo al otro. Es un ir y vuelta, ir y vuelta, pero con el corazón abierto. Con presunciones de que el otro está equivocado, mejor irse a casa y no intentar un diálogo, ¿no es cierto? El diálogo es para el bien común y el bien común se busca desde nuestras diferencias, dándole posibilidad siempre a nuevas alternativas. Es decir, busca algo nuevo. Siempre, cuando hay verdadero diálogo, se termina en un, permítanme la palabra, pero la digo noblemente, en un acuerdo nuevo, donde todos nos pusimos de acuerdo en algo. Hay diferencias que dan a un costado en la reserva, pero en ese punto en que nos pusimos de acuerdo, o en esos puntos en que nos pusimos de acuerdo, nos comprometemos y los defendemos. Es un paso adelante. Esa es la cultura delincuente. Dialogar no es negociar. Negociar es procurar sacar la propia tajada. A ver cómo saco la mía, no dialogo, no pierdas tiempo. Si vas con esa intención, no pierdas tiempo. Es buscar el bien común para todos. Discutir juntos. Pensar una mejor solución para todos. Muchas veces, esta cultura del encuentro se ve envuelta en el conflicto. Es decir, vimos un ballet precioso recién. Todo estaba coordinado. Y una orquesta que era una verdadera sinfonía de acordes. Todo estaba perfecto. Todo andaba bien. Pero en el diálogo no siempre es así. No todo es un ballet perfecto o una orquesta coordinada. En el diálogo se da el conflicto. Y es lógico y esperable. Porque si yo pienso de una manera y vos de otra y vamos andando, se va a crear un conflicto. No le tenemos que temer. No tenemos que ignorar el conflicto. Por el contrario, somos invitados a asumir el conflicto. Si no asumimos el conflicto, uno en dos de cabeza, que vaya con su idea a su casa, yo me quedo con la mía. No podemos dialogar nunca. Esto significa aceptar, sufrir el conflicto. Resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. O sea, vamos a dialogar, hay conflicto, lo asumo, lo resuelvo y es un eslabón de un nuevo proceso. Hay un principio que nos tiene que ayudar mucho. La unidad es superior al conflicto. Conflicto existe. Hay que asumirlo. Hay que procurar resolverlo. Hasta donde se pueda. Pero con miras a lograr una unidad. Que no es uniformidad. Sino que es unidad en la diversidad. Una unidad que no rompe las diferencias. Sino que las vive en comunión por medio de la solidaridad y la comprensión. Al tratar de entender las razones del otro. Al tratar de escuchar su experiencia, sus anhelos, podemos ver que en gran parte son aspiraciones comunes. Y esta es la base del encuentro. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, de un Padre Celestial. Y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho que aportar a la comunidad. Ahora, ¿yo estoy dispuesto a recibir eso? Si estoy dispuesto a recibir y a dialogar con eso, entonces sí me siento a dialogar. Si no estoy dispuesto, mejor no perder el tiempo. Las verdaderas culturas nunca están cerradas en sí mismas. Mueren. Si se cierran en sí mismas, mueren. Sino que están llamadas a encontrarse con otras culturas y crear nuevas realidades. Cuando estudiamos historia, encontramos culturas milenarias que ya no están más. Han muerto. Por muchas razones. Pero una de ellas es haberse cerrado en sí mismas. Sin este presupuesto esencial, sin esta base de hermandad, será muy difícil arribar al diálogo. Si alguien considera que hay personas, culturas, situaciones de segunda, tercera o de cuarta, algo seguro saldrá mal. Porque simplemente carece de lo mínimo que es el reconocimiento de la dignidad del otro. Que no hay persona de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. Somos de la misma dignidad. Y ahí nos quedamos. ¿Es una utopía confiar, como plantea el Papa Francisco, que la unidad es superior al conflicto? Cuando se entra en un diálogo. Es una de las cosas que me ha llamado a mi madre. A mí me encanta el entusiasmo que tiene la gente. Es impresionante. Es Paraguay. Sí, sí. Yo creo que el problema del diálogo no es la diferencia, sino la superficialidad. No es el grado de diferencia que tienes con el otro, sino con qué profundidad hablamos. De qué cuestión hablamos. Con quién me estoy encontrando. El otro día decía Mancio Parada en un concierto, decía, no nos encontramos con ideas, nos encontramos con personas. Las personas están por encima de las ideas. No dialogamos con ideas. Dialogamos con una persona concreta en su integridad. Y yo creo que, en parte, este es el problema. Es decir, que no respetamos, no reconocemos que tienes delante a una persona con sus pasiones, con sus benevolencias, con sus violencias. Como decía la última premiada, una de las últimas premiadas en el Preciso de Asturias. Y creo que aquí hay un problema serio en la relación de que para poder dialogar necesitas capacidad de contemplación. Necesitas tiempo para dedicarte a esto. Necesitas capacidad de escucha. Pero ¿cómo lo hacemos en una sociedad en la que empleamos 2,4 horas diarias en redes sociales, que además están programadas para generar adicción, que son grandes empresas capitalistas que lo que están buscando en realidad es la manipulación política y el que generen cada vez más beneficios, en el que tú estás siendo explotado? Porque no es el entusiasmo promisorio de una esfera de diálogo mundial, sino que eran trampas. Y esto se manifiesta en los 41 estados que han denunciado a Meta y a TikTok en Estados Unidos y las denuncias de la pasada primavera por parte de la Unión Europea, lo cual va a llevar a regulaciones para tu gusto y para el mío también. Pero ciertamente es que este era el tema. Estamos en trampas. Entonces, ¿somos capaces de producir una cultura lectora? Y no estoy hablando de si somos capaces dentro de 40 años. Solamente un 7% de profesores en España tienen tiempo para leer. ¿Por qué? Porque es excesiva la burocracia que tienen. Porque no tenemos tiempo los profesores ni de leer. ¿Son nuestros chavales capaces de dedicar tiempo a leer, a escuchar, a mirar un cuadro? Yo creo que ahí es donde nos estamos jugando, porque entonces esa hiperactividad hace imposible encontrarte con el otro. A mí me ha gustado, lo de la unidad me parece bien, pero me ha gustado más la parte de no rehuir el conflicto. Quiero decir que no rehuir el conflicto, el conflicto no es algo malo. El que tú discutas con un señor, tengas un conflicto, no es algo malo en sí mismo. Y es más, si no hay conflicto no se avanza, eso lo explica muy bien. Entonces, la unidad es una utopía, como todas las utopías es deseable, pero es un sitio hacia el que se avanza. Pero se avanza con conflicto. Si una de las cosas que hay que explicarle, yo también se lo he procurado explicar también a mis hijos, o sea, la gente a la que aprecio, porque yo quizás estoy todo el día metido en un conflicto, ¿no? Yo soy un hombre vivo, o sea, me parece mal que a la gente no le guste el conflicto, porque es donde yo vivo. Pero es verdad, si no hay conflicto, no hay avanza. Y no es malo, todo lo contrario, es bueno. Sí, yo de lo que decía el Papa en Paraguay me quedo con tres cosas. Primero, cuando define el diálogo como cultura del encuentro, me parece que es lo más completo. Es una cultura, cultura del encuentro. Después, él dice una cosa que señalamos aquí antes también, de otra manera, que es, dialogar no es negociar. A veces piensas que es que yo si dialogo contigo es que te debo encontrar tus argumentos. No, no, dialogar no es negociar. Dialogar es dialogar, escuchar lo que el otro tiene que plantearnos. Ese es el valor grande. Y luego creo que es muy importante también la actitud con la cual nos enfrentemos en el diálogo. También se ha dicho antes, ¿no? Si vamos con las orejeras puestas y con los apriorismos elevados, pues al final es imposible, porque es un diálogo de sordos o es dialogar el otro diálogo contra un muro. Tenemos que bajar los muros y de una manera sincera, de una manera sencilla, humilde, estar dispuesto a escuchar lo que el otro nos quiere decir. Esa es la actitud para que el diálogo tenga verdadero valor. Y eso es lo que fomenta la cultura del encuentro. Esta semana social convocada por la Iglesia, en la que la Iglesia se pregunta sobre cómo dialogar y cómo establecer puentes, va a ser dos rondas rápidas, casi para que haya un turno de preguntas, y van en ese sentido de diálogo de Iglesia. Uno, acabamos de rematar el sínodo de la sinodalidad, donde el Papa Francisco ha puesto a toda la Iglesia, o ha intentado poner a toda la Iglesia en clima o en actitud de diálogo. Vamos a tomar la temperatura. ¿Cómo está la Iglesia en cuestión de diálogo interno, por lo que veis, por lo que instudís, o por lo que conocéis en primera persona? Falta ese diálogo, sobra ese diálogo, estamos en camino de... Fernando. Tremendos. Bueno, nos preguntaba antes por la polarización en la Iglesia. Realmente no hay una bipolarización, sino lo que hay es un extremo fundamentalismo, en la parte más ultraconservadora, que intenta manipular a la Iglesia. Y esto es algo que fue generado por la mayoría moral en Estados Unidos en 1979, y se ha ido expandiendo al resto del mundo, lamentablemente, con mucho capital detrás, además, y que ha llevado, además, a multiplicar el ateísmo como una reacción frente a esa religión politizada. Lo he multiplicado por cuatro, según las encuestas. Esta es la principal razón. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que necesitamos como tres cosas en el ámbito del diálogo en la Iglesia y de la pluralidad en la Iglesia y de acabar con la polarización. En primer lugar, me parece que sí que es preciso transmitir una imagen más plural y sinodal de la presencia de los cristianos en la vida pública. Y que, en general, los foros, congresos que hemos tenido, en mi experiencia y en la experiencia de mucha gente, no representan suficientemente la pluralidad que existe, sobre todo en el ámbito más liberal y más social, o más socialdemócrata, sino que tiene un corte tremendamente conservador. Y, por lo tanto, si nosotros tenemos tantos cristianos sin hogar porque están en la política o están en ámbitos sociales, más en el ámbito, más a la izquierda, por así decirlo, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. Y esto es algo que se ha manifestado durante décadas. Y yo creo que es necesario el generar otros foros donde, realmente, en experiencia, en la línea con el espíritu del Congreso de laicos, sea posible que todos se sientan acogidos, que todos puedan contribuir. En segundo lugar, esta polarización ha sido posible y esta falta de diálogo ha sido posible porque hemos sufrido la gran desvinculación. Todo el tejido comunitario, por el impacto del hipercapitalismo que ha degradado las relaciones laborales y las relaciones con los proveedores, al final ha penetrado en el tejido comunitario y familia, vecinos, amigos, se ha descompuesto. Se ha descompuesto. Entonces, una medida clave es volver otra vez a darle fuerza a las parroquias y a las comunidades parroquiales, donde podamos encontrarnos con los demás vecinos y donde podamos encontrarnos gente de izquierdas y de derechas, de color rosa y de color azul, etcétera, etcétera. Y donde podamos construir juntos en virtud de mejorar el barrio, tener más cosas para nuestros mayores, para nuestros chavales, para nuestros jóvenes. Entonces, necesitamos una mirada donde la base parroquial esté mucho más integrada y sea mucho más viva porque ahí es donde se resuelve la mayor parte de diálogos. Y en tercer lugar, yo creo que uno de los escándalos que crea mayor confusión y también mayor desolación es la acción extremista y agresiva de presbíteros o desminalistas que tienen una presencia en redes y en algunos medios de comunicación tremendamente agresiva. Y esto genera una enorme confusión en la gente. Y yo aquí diría que los cristianos necesitamos una defensa de nuestros obispos, del derecho canónico y de los tribunales ordinarios. Porque no puede ser que alguien, como en Pasamontañas, desde luego, pero que alguien con alzacuellos te insulte, mantenga situaciones de una agresividad extraordinaria cuando en realidad son personas que debían estar dedicadas al oficio de la comunión, es un problema muy serio. Un problema muy serio frente a los cuales los laicos estamos indefensos, lamentablemente. Paco. Se lo he dicho todo muy bien. Casi nada más que decir. No, yo solo los suscribo de la A a la Z y ustedes son el mensajero, no son el mensaje. Pero es muy importante cómo les ve la sociedad. Y es verdad que hay un intento de captación evidente por parte de un sector, hay un intento de captación evidente. Y esto, en lo que nosotros creemos, si es algo, es católico, es universal, es para todos, no puede ser. Yo no puedo oír cosas como oigo y ver cosas como veo a diario, a diario, y me van a permitir que sea un poco duro a este respecto, ¿no? Hay gente que dice cosas que para mí están en contra del mensaje esencial de la Iglesia, de la caridad, de la acogida, de la fraternidad, encabezando día tras día cada procesión. Es decir que eso a algunos se nos hace muy duro, muy difícil de entender muchas veces. Y si no aprovechamos un foro como este para decirlo, pues no sería yo mismo, entre otras cosas. Yo sí, yo creo que es mi necesidad que apuntan mis compañeros de mesa existe, y que es algo que el Papa también ha percibido, ¿no? El Papa ha puesto el deber, los deberes a la Iglesia de hay que dialogar internamente y tenemos que saber qué imagen queremos transmitir a la sociedad en la que estamos. Es muy importante los medios de comunicación aquí, porque es el nexo de unión entre cualquier organización, institución y la sociedad y la gente. Por tanto, eso es importante, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica está obligada a dialogar y está necesitada de diálogo. Y hay voluntad. Por tanto, yo creo que tenemos todos los miembros y hay que ofrecer una imagen que sea más nítida, más real, más cristiana, más cercana a aquellos cristianos que se pueden sentir en este momento, no desvinculados, pero sí un poco quizá alejados o apartados o fuera del foco, por decirlo de una manera quizá más gráfica, ¿no? Y que se entiende mejor. Esa es una tarea que la Iglesia tiene que acometer, porque es un actor social de primer orden, importantísimo, y no puede permanecer ajeno a lo que es el transcurso y el devenir de la realidad en este momento. Y, insisto, los medios de comunicación están para eso también. Y que son dos tercios de la comunidad católica. Sin duda. No obstante, quiero añadir que realmente el esfuerzo y el avance que hay en diálogo en el interior de la Iglesia, más allá de esta polarización o de este extremismo, es tremendamente importante y lo notamos todos. Todos estamos notando en los episcopados, en las comisiones, en todos los ámbitos de la Iglesia, una apertura y una llamada a participar y a colaborar, que yo creo que es lo sustantivo y lo que nos hace caminar hacia lo lejos. Si lo demás nos desvía, lo demás nos molesta, pero yo creo que sería honesto decir que realmente la Iglesia española, en casi todo su conjunto, ha avanzado cualitativamente en ese diálogo. Con este ejercicio de autocrítica interno, ahora sí que os pido que, mirando de puertas para afuera, de ese diálogo necesario y también urgente de la Iglesia con el mundo, nos intentéis dar alguna pista, porque era una de las preocupaciones que surgían esta mañana, de cómo dialogar con el mundo de hoy, cómo dialogar con el barrio de hoy, cómo dialogar con el político de hoy, cómo dialogar con el tercer sector, con todos esos ámbitos donde se mueve la Iglesia a pie de obra, es decir, desde los propios cardenales y obispos a quien está al frente de una caritas o al frente de una parroquia o de un colegio católico, como pistas para un diálogo fructífero en positivo, que lo que hacemos mal ya lo sabemos. Yo creo, señor Presidente, creo que la Iglesia tiene que tomar su papel protagonista sin miedo, sin miedo al que dirán y consciente del predicamento enorme que tiene la sociedad. Para los creyentes y demás, y para los no creyentes también. Es una institución que tiene que tener voz propia cuando ocurren cosas en el mundo y en la sociedad. No puede permanecer aislada. Yo he escuchado mucho a consejero Omeya y a consejero Arguello en estos momentos, cuando hay algún acontecimiento, se prestan a hablar, a dar su opinión, que es la opinión de la Iglesia, y le explico por ello, creo que esa es la labor. No puedes decir que esto que pase a otro lado yo no aparezco. No, hay que comprometerse y hay que decir qué es lo que piensa la Iglesia en asuntos fundamentales, que puede ser Valencia o puede ser cualquier otro debate social. Yo creo que esa presencia, la forma de dialogar con la colectividad cristiana, con el tercer sector, con los fieles, con la sociedad, debe hacerse sin miedo, con sinceridad, con humildad, pero también con contundencia. Y creo que preparados están para ello. Y entonces, a veces, no es que sea necesario, es que es imprescindible, porque es la luz, es el faro que guía a un colectivo muy importante de la sociedad. Paco. Bueno, yo creo, es que me da, no sé yo quién para decir cómo hay que hacer esto, ¿no? Yo creo que, efectivamente, hacerlo sin miedo es importante, pero lo hemos visto al principio, para dialogar, lo primero que yo creo que hay que hacer es poner la oreja donde está el grito de la gente, donde la gente está más desesperada. Y luego hay una cosa que es importante, y yo he creído en ella siempre, no con respecto a la Iglesia, sino en general con respecto a todas las organizaciones y su vinculación con el poder político, no con la política, sino con el poder político, que hay que procurar evitar todos los escenarios de dependencia o clientelismo posibles. Porque eso, en fin, prostituye la mayoría del diálogo político, su diálogo religioso y de toda índice. Entonces, hay que establecer los mecanismos necesarios para que esto sea lo más difícil posible. Pero, dicho eso, no voy a enseñar yo a Cáritas dónde están los problemas de la gente. Ya me gustaría que los políticos estuviéramos tan cerca de los problemas como están ustedes, ¿sabes? Yo soy más imprudente que él. No puede ser. Sí, seguro, seguro. Bueno, es imprescindible la posición y la labor de la Iglesia hoy en día, es imprescindible, dado la profundidad de problemas que tenemos, de desafíos que tenemos, que no residen en si vamos a aumentar en medio punto los impuestos o no, sino que afectan a la cultura política, afectan al ámbito de lo pre-político y de lo metapolítico. Y en el momento que tenemos de cambio de época, de desafío a la civilización, con el pacto ruso-chino de una nueva era y con Trump también proclamando otra nueva era, necesitamos una mirada histórica a largo plazo. Una mirada histórica a largo plazo. Y la Iglesia es madre. La Iglesia es madre. Y necesitamos ese elemento de maternidad. Volver a regenerar el ámbito pre-político. Y yo creo que ahí es donde faltan más agentes, porque en la política y en el regateo corto hay muchísima gente. Pero ¿dónde están las instituciones capaces de pensar, como decía antes, sobre la vida y la muerte? Sobre la vida y la muerte. Sobre las cosas esenciales. Sobre el bien común. ¿Quién es capaz de sentar a la gente compartiendo la patria de la fraternidad? ¿Quién es capaz de sentar y de hacer encuentros improbables? Aquel con el que no te encontrarías. El que está en pobreza con la persona que disfruta de una situación privilegiada. Y al respecto, creo que la principal labor de la Iglesia es la comensalidad. Es esa función eucarística de sentarnos juntos. Y de sentarnos juntos y saber que tenemos hijos y que tenemos madres. Y que es muy diferente sentarte con alguien por quien le preguntas primero por sus hijos. O cómo está. O cómo ha pasado un bache. O qué ha ocurrido con la boda de tu hija. A empezar a discutir sobre ideas en clave cruda. Y la Iglesia, esa labor de comensalidad, la ha hecho durante siglos. Es la tradición de pacificación más larga y más profunda que ha habido en la historia. Empezando por las brigadas de paz. Siguiendo porque casi todo el movimiento de paz en este país ha tenido una raíz cristiana. Y puede hacerlo muy bien. Y sobre todo no hacerlo desde el poder. Porque con frecuencia se ha interpretado, se ha visto que la Iglesia lo que quiere es defender sus privilegios. Defender su mera ideología, a veces su doctrina de una forma rigorista. Por lo tanto, yo creo que hay una llamada al impoder. El impoder es aquello que solo se puede conseguir con amor. Aquello que solo se puede conseguir con ternura. Aquello que solo se puede conseguir con el misterio de encontrarte con el otro. Y de asombrarte ante algo que el otro suscita en ti. Y que tú por ti solo no ibas a poder pensar. Por lo tanto, ejerzamos esa labor crucial en este momento del país. Esencial que es ser madre. Que es generar prepolítica y metapolítica mucho más rica. Y hagámoslo desde el impoder. Tiempo de las preguntas. Tenemos para unos minutos. Y tenemos ya una aquí. Que es un nórdago en toda regla. ¿Existiría la posibilidad de un acuerdo mediático o político-mediático de desescalada de la polarización con medidas específicas para proteger la democracia? No sé si a golpe de decreto. Que está muy de moda. Los políticos necesitan otro retiro de cinco días. Sí existe, claro que existe. Pero ocurre como el reino, que no es de este mundo. Quiero decir... La política española está muy alejada, desgraciadamente, de un escenario como ese. Y algo tendremos que hacer. Pero si yo dijera que creo que eso es posible, es imposible. Es imposible. Hay muchísimas cosas que hay que hacer antes de eso. En primer lugar, habría que cambiar la ley que rige el funcionamiento de los partidos, la ley electoral, los ciclos electorales. Vivimos en un país que de verdad es un infierno. Es un infierno para un político. Es cada año hay una elección, cada seis meses. Entonces no hay nada más que propaganda. Solo hay propaganda. No hay manera de llegar a un acuerdo porque vives en una campaña permanente. Entonces hay muchas cosas que hay que cambiar antes de llegar a un acuerdo así. Que a mí me encantaría que hubiera un acuerdo de... Pero además es que el grado de desconfianza ya es tal que es muy, muy, muy difícil. Hay que cambiar muchas cosas y las cosas no. Se cambia. Si no hemos aprendido eso, que es lo peor que ha hecho la nueva política de la que yo he participado, o sea, es todo de... Y vamos a cambiar el mundo. 5M, Podemos, Ciudadanos... La bomba. Bueno, pues hemos matado las claves esenciales de la política. Hemos matado, somos responsables, muy responsables, de que no haya política de verdad en España, política incremental, acuerdo, política pluripartidista. Es imposible porque convertimos todo en la pelea del bien y el mal, el blanco y el negro, y eso ha acabado con la política en este país. Estamos muy lejos de este marido. No sé si Fernando apunta porque le ha parecido interesante o porque quiere apuntar algo. Sí, sí, estaba pensando. No, es decir, que en mi experiencia, que en Políticas Corta, cuando hemos logrado consensos de todo unánimes en el Parlamento, en torno a personas sin hogar, en torno a la política de cooperación al desarrollo, lo hemos logrado porque hemos puesto nuestra mirada en otros, y especialmente en los más pobres. Y creo que los más pobres nos dan forma. Cuando realmente te pones ante el problema real, entonces yo diría, necesitamos que los políticos, no es que bajen a la realidad, sino que se pongan ante los interlocutores reales y ante los que sufren el problema real. Porque es cuando te sale algo que es mejor que tú. Algo que es mejor que tú. En segundo lugar, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Agustín esta mañana. Es decir, necesitamos regenerar vocaciones políticas. No podemos hacer que los chavales que están en el ámbito de las ONGs, de las parroquias, de los movimientos sociales, del ámbito cultural de la universidad, digan, es insoportable, jamás voy a meterme en algo en el que hay tanto odio. Porque si generamos ese odio, al final, entonces, ¿a quién tenemos? Pues tenemos lo que dice Feijó, la clase política más mediocre de los últimos 40 años. Dice, ¿eso lo incluye usted? Dice, sí. A mí me parece una sinceridad tan grande eso, ¿no? Que tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, es importante pensar desde la Iglesia cómo somos capaces de crear personas, capaces de estar en la política, marcando una diferencia. Entonces, preguntémonos cómo es posible que Fernando Redondo esté en un ayuntamiento, en la oposición, trabajando y generando fraternidad y generando lazos significativos y creadores con sus compañeros. Es que tenemos mucha gente trabajando así y a veces les tenemos fuera o no somos capaces de mirarles en su experiencia concreta de estar en la vida pública. Entonces, necesitamos otra pastoral de la política que parte de esa experiencia y de una vida apostólica profunda, profunda, en la que necesitas apoyo de comunidad, en la que necesitas rezar, en la que necesitas rezar, en la que necesitas una espiritualidad realmente densa. Y yo creo que, en tercer lugar, yo creo que cuando organizaciones, personas con capacidad simbólica en el servicio de los demás son capaces de juntar a los otros en la misma mesa, todo varía. Y cuando no hay micrófonos, todo varía. Entonces, necesitamos esos cuerpos intermedios y la iglesia tiene una cantidad de cuerpos intermedios, de ONGs, de universidades, de colegios, de centros culturales, de centros de creación, de escritura, de revistas. Generemos esos espacios. Generemos sociedad civil. Porque si no lo genera la iglesia con lo que tiene, entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién? Y en eso tenemos una responsabilidad histórica al respecto. Yo estoy de acuerdo con eso que has dicho. Has dicho una cosa que es una realidad histórica. Es decir, cuando te diriges, diriges la política a los que más sufren, a los más débiles, es más fácil llegar a acuerdos. Lo haces con dos. Yo no es que sea un pesimista, yo soy un optimista informal. Es decir, yo he vivido la única ley, yo creo que se ha probado por unanimidad, la ley de la recientemente, en los dos últimos periodos de ejecutivos, nosotros fuimos padres de ese asunto, ¿no? Fueron padres de ese asunto y no se aprobó hasta que no mataron a los padres. Quiero decir, hasta con eso la gente juega corto. La gente juega corto con todo. Y yo, en fin, podría contar las cosas más desesperantes de la política. Creo que es bueno y creo que genera, es verdad, y que es una estrategia y que es una estrategia además viable. La iniciativa legislativa popular sobre la regularización de la inmigración. Sí, sí, como no, por supuesto, el PP nunca se va a poner enfrente de la conferencia de la Piscopía. Nunca. En este país, por lo menos, en los próximos lustros. Eso no va a ocurrir. Pero va a aprobar en Burgos quitarles la subvención a ACTE, a los inmigrantes, porque lo necesitan. Y esa es la desgraciada realidad. Entonces, en eso, yo creo que es verdad que hay que sentarse. Es verdad que las transacciones intermedias, las ONGs, tienen que hacer esta tarea. Es verdad que la Iglesia puede hacer esta tarea de sentar a la gente, pero también creo que hay que empezar a ser un poco más exigentes, exigentes con la política. Porque hay cosas que no se pueden hacer o que se pueden hacer, pero no en nombre de la Iglesia. Y yo, eso, he visto el último plano que hemos tenido, un señor se levanta y nos dice que es mejor traer un argentino católico que un marroquí musulman. Y lo hace citando a la Santa Madriguez y lo hace citando a Pío XII y a Santo Tomás de aquí. Ah, me levanto y digo, a mí me lo va a permitir, voy a citar a San Mateo. No, no, no puede ser, ¿no? Es decir, es que esto no puede ser. O sea, yo creo que todas las propuestas políticas se pueden escuchar, se pueden analizar, pero quienes, insisto, quienes respaldan el mensaje, los titulares oficiales de mensajeros son ustedes. Y hay cosas que no se pueden hacer y que yo creo que no se deben de tolerar y que es verdad que eso es un compromiso y disgustos. Muchos disgustos. Pero están acostumbrados. Estamos casi en hora, queda un minuto, son tres preguntas. Voy a formularlas al menos, algunas se van a quedar en el aire, dos no os voy a dejar ni contestarlas y me voy a aventurar a contestarlas yo, aunque soy el moderador, y una tercera, sí, porque alguna se escapa de, no sé si de vuestro conocimiento pleno o tal, y una tercera os la hago porque no sé ni siquiera si habéis tenido conocimiento de esa experiencia. Una de ellas, y siento no dar la palabra, pero es que no nos da más tiempo y como no habían llegado las preguntas, lo he oído. Son duras, las preguntas, aviso. Una, ¿creen que la Iglesia tiene un problema de comunicación? ¿Por qué con la importante labor que realiza no hemos escuchado la voz de la Iglesia en el drama de Valencia? Como veo que Antonio apunta, si es respuesta express, le dejo. Yo creo que la Iglesia tiene que tener más presencia social en un caso como el de Valencia, sin duda. No ha estado ajena, pero debe tener más presencia. Eso, yo comparto con él, es decir, evidentemente tenemos un problema de comunicación, también se está trabajando y solo voy a decir que ha habido un cambio radical a positivo en los últimos diez años en los gametes de comunicación, tanto de las diócesis como de las congregaciones, en materia de profesionalización y eso se nota. Y precisamente, y hay que destacarlo, el trabajo que hace el archidiócesis de Valencia en ese sentido es magnífico y esa presencia ha sido más que significativa tanto en los medios de Iglesia como en los medios generalistas y no solo, y lejos de todo postureo, con un arzobispo que literalmente se ha puesto las botas desde el primer día y sí se ha podido ver a esas Iglesias convertidas en hospitales de campaña, en sanatorios y en espacios. Es decir, yo sí que tengo la percepción de que la Iglesia ha estado con tema de comunicación y también peliagudo y que suele ser habitual cada vez que se saca el tema de la comunicación, COPE y 13 son factores de división y escándalo, díganos si van a hacer algo para cambiar esos discursos de odio desde los medios de la Iglesia. Bueno, estoy acostumbrado a esta pregunta, ¿vale? Y no porque me la hayan dirigido a mí, sino porque se la suelen dirigir a quienes están en la primera fila. No soy ni accionista ni trabajador en nómina, pero les puedo decir que tampoco podemos quedarnos anclados en un minuto que hemos escuchado o en tres minutos o en cuando escuchamos COPE y 13 hace dos, tres, cinco años. El trabajo que viene realizando el equipo de información socioreligiosa de COPE es espléndido y es espléndido no solo porque la gente que esté en esa área esté haciendo una labor pedagógica clave en temas como en el de la inmigración, en cómo se tienen que tratar tanto en COPE y en 13 sino en los tiempos que se dan sino porque además están avalados por la presidencia y por todo el equipo de la conferencia episcopal. Es decir, que no es algo que salga espontáneo pero sí que pide un voto de confianza tanto hacia nuestros pastores como hacia quienes están trabajando allí porque si el Papa nos pide procesos y que no queremos cambios de un día para otros esos procesos se están dando también en los medios de comunicación en la Iglesia. Y la última pregunta que por eso decía que no sé si se nos escapa porque no sé si tenéis experiencia en ese ámbito yo sí en algún reportaje que he realizado y en alguna conversación va mucho más allá de lo que planteábamos en la mesa. ¿Podéis decir una palabra sobre el diálogo de las víctimas de ETA y los terroristas? ¿Qué impacto ha tenido en nuestra sociedad española? No sé si desde ahí tenéis experiencia entre esos diálogos de víctima y victimario yo hasta donde sé han sido más que fructíferos pero ahí sí que es necesario igual que eso. Han sido yo para mi conocimiento han sido fructíferos y muy duros por ambas partes sobre todo por de las víctimas pero también arrepentidos los quiere Dios y hay terroristas han sido asesinos y que han pedido perdón de corazón a las víctimas y no en una conversación sino en varias se lleva con discreción pero es un ejercicio que cuando ves las transcripciones de algunas de esas conversaciones te ponen los pelos de punta al final bueno qué menos pueden hacer los terroristas los asesinos que confortar a las víctimas reconocer su no el error sino reconocer su obra su obra asesina y pedir perdón de corazón no se ha dado en muchos casos pero ha habido casos en donde las familias se han sentido reconfortadas casos aislados pero eso ocurre eso ocurre afortunadamente si porque sabemos por víctimas de otros ámbitos y de cualquier ámbito también el de los abusos que cada uno lleva su proceso de sanación y hay víctimas que no están preparadas para dar ese paso pero aquellas que lo solicitan también necesitan que la contraparte entre ahí hay asesinos que no están dispuestos por eso evidentemente que hay hay un libro escrito a ese respecto publicado en Salterrec que se llama Los ojos del otro pues con esa lectura recomendada os dejamos en este rato pido un aplauso para ellos y un agradecimiento gracias